...alarmado. Pues me siento satisfecho del trabajo que he realizado... ...y a la vez triste por la situación, ¿no? Sigue siendo el momento de continuar con ese esfuerzo... ...no podemos bajar la guardia. Miedo de que muchas horas en la calle cuando llegamos a casa... ...por todas las precauciones eran pocas... ...y el miedo de poder cogerlo. Orgullo y entrega... ...para que no falte la alimentación en todos los lineales... ...y en todas las tiendas de barrio y plazas abajo. Si podemos sacar algo positivo en esta crisis... ...es que la gente vuelve al pan de calidad... ...al pan de día a día, el derecho de siempre. Ha sido una satisfacción para los farmacéuticos... ...seguir sirviendo en el tiempo tan difícil... ...que nos ha tocado vivir... ...y la luz verde no se ha apagado durante la oscuridad. Una luz verde que ha brillado todo este tiempo... ...para significar que ellos estaban allí... ...como otros millones de trabajadores... ...que han sido indispensables... ...y que siguen siendo nuestros imprescindibles. Cinco y media de la mañana estamos en Mercasevilla... ...el mayor centro logístico de compraventa de pescado... ...fruta y carne de Andalucía. Si no fuera por las mascarillas y las medidas de prevención... ...sería como un día cualquiera del año... ...porque la actividad bulle desde la madrugada... ...en este gran mercado... ...en el que transportistas, mayoristas o minoristas... ...no han dejado de trabajar... ...para que los productos del campo y del mar... ...lleguen cada día a nuestros hogares... ...ahora y en los peores momentos del confinamiento. ...de trabajo no nos ha ido mal... ...que si hemos venido a trabajar con más miedo... ...con el miedo de que cuando llegamos a casa... ...están allí las familias... ...confinar y nosotros por el riesgo de 15 horas en la calle... ...y codeándonos por llevándole pedidos a personas mayores y eso. No hemos tenido falta de ningún producto, no hemos echado falta... ...durante estos 70 días... ...hemos incorporado géneros de invierno... ...a géneros de primavera y verano... ...hemos empezado con las frutas de hueso... ...seguimos con la manzana y empezamos con las frutas de hueso... ...que eso nos ha hecho restructurar más... ...en los últimos 15 días. La agricultura y su distribución... ...es uno de los pocos sectores que no ha sufrido ERTE... ...y el gran mercado sevillano... ...al igual que el de otras provincias... ...no ha dejado a nadie atrás. La principal preocupación... ...era que teníamos que tener salud... ...para garantizar ese abastecimiento... ...porque si nosotros fallábamos... ...y esto no funcionaba... ...pues no solo que esto no funcionaba... ...sino que se veía repercutida la ciudad... ...y su área de influencia... ...pues sin el producto perecedero que es básico. El pan natural vuelve otra vez... ...la gente busca calidad... ...más que el precio... ...y lo barato pues no siempre es una opción. Durante el confinamiento... ...se ha desatado una verdadera euforia... ...por hacer pan en casa... ...y esto ha disparado la venta de levadura. Prácticamente o triplicado... ...no sabía decirte... ...pero la venta ha aumentado mucho. Pero frente al pan industrial... ...muchos ciudadanos han decidido... ...volver a consumir el pan de siempre... ...el que con masa madre... ...realizan desde hace muchos años... ...los sobradores tradicionales. ...todo el mundo somos cocinillas alguna vez... ...pero bueno... ...a mí me gusta que la gente se preocupe por este oficio... ...ya que ya te digo... ...yo vengo de una familia de pastelero y panaderos... ...y me gusta que la gente se preocupe por este oficio... ...que parece que estamos olvidados pero... ...que es un oficio muy bonito. La desinfección ha sido una clave fundamental... ...en este estado de alarma... ...no sólo dentro de las casas... ...hemos acompañado a los técnicos... ...del Servicio Zoosanitario... ...del Ayuntamiento de Sevilla... ...encargados... ...de la limpieza de edificios públicos... ...y que estos días han reforzado... ...su labor de desinfección de centros educativos... ...por el inicio... ...del proceso de escolarización. Nosotros nos dedicamos a eso... ...a desinfectar, desinsectar... ...pero desde que empezó el estado de alarma... ...desinfecciones... ...edificios públicos... ...centros geriátricos... ...complicado, duro... ...las residencias de ancianos... ...para mí ha sido lo más duro. Estamos utilizando un viricida... ...consiste una desinfección del edificio... ...en prevención... ...porque como ahora empiezan... ...los que son más actividades... ...pues solamente por prevención. Aquí se ve muy fácil... ...con una persona... ...pero cuando es un turno completo... ...pues... ...son muchas personas... ...las que tenemos que hacer esto. Las fuerzas de seguridad... ...y la policía local... ...como los agentes más cercanos... ...a la ciudadanía... ...han jugado un papel fundamental... ...desde que se decretará la alarma. Buenos días... ...sabéis que a partir de hoy... ...es necesarias las mascarillas... ...en la vía pública... ...ah, sí... ...la verdad es que yo no tenía idea... ...no sabíamos que a partir de hoy... ...se usaban las mascarillas... ...entonces está bueno... ...que ellos vengan a dar aviso... ...porque por ahí la información... ...no se transmite tan bien... ...entonces no sabemos... ...qué es lo que se puede hacer... ...y lo que no. Está siendo... ...muy intenso... ...eh... ...y también... ...por otro lado... ...muy bonito... ...porque... ...eh... ...son momentos muy importantes... ...para... ...para la población... ...eh... ...ellos saben que... ...dependen... ...de los sanitarios... ...dependen de múltiples profesionales... ...y de pronto nosotros... ...nos hemos convertido también... ...en una referencia para los ciudadanos... ...entonces saber que... ...nuestro trabajo puede servir... ...para paliar... ...las... ...consecuencias negativas... ...de... ...de esta pandemia... ...es muy importante para nosotros... ...a partir de hoy... ...ya era obligatorio... ...el uso de mascarillas... ...en las vías públicas, ¿vale?... ...no pasa nada, pero... ...tiene que hacerse con alguna... ...y ya los próximos días la utiliza... ...vale, muchas gracias... ...estaremos varios días... ...hasta que la población... ...vaya enterándose... ...y vaya asumiendo... ...te lo digo de corazón... ...porque no... ...vale, no pasa nada... ...al principio de... ...de la pandemia... ...la presencia de personas... ...en vehículos... ...por número... ...de personas, de ocupantes... ...que no correspondían... ...traslados de diferentes municipios... ...que estaba prohibido... ...y personas que se encontraban... ...eh... ...en la vía pública... ...eh... ...sin ningún motivo justificado... ...buenas días caballeros... ...estamos realizando un control... ...para verificar... ...si las personas... ...estamos dentro de nuestro... ...de nuestro ámbito territorial... ...la provincia... ...la policía local... ...ha actuado en esta... ...en esta etapa... ...que nos hemos encontrado... ...como... ...como... ...educadores sociales... ...prevención... ...pedagogía... ...informar... ...y ayudar al ciudadano... ...Hola, buenos días... ...no podemos bajar la guardia... ...hay que seguir intenso... ...hay que seguir fuerte... ...y sobre todo juntos... ...pepe Feria... ...lleva 18 años... ...repartiendo medicamentos... ...a esta farmacia... ...de La Palma del Condado... ...sus funciones... ...no se han visto alteradas... ...por el COVID... ...yo no me doy ni cuenta... ...vamos... ...si hemos corrido riesgos... ...si no... ...si lo estamos corriendo... ...la verdad es que... ...estamos haciendo... ...lo mismo trabajo... ...con las protecciones... ...y ya está... ...la farmacia... ...son otros de los sectores... ...que han estado en primera línea... ...desde el primer momento... ...asumiendo tareas... ...para liberar de carga... ...a los centros sanitarios... ...hemos estado... ...siempre atendiendo a... ...a todas las personas... ...que nos requerían información... ...acerca de... ...de la patología del COVID... ...de las mascarillas... ...de... ...cualquier patología aparte... ...de... ...cualquier índole... ...o apoyando a la Guardia Civil... ...en campañas de prevención... ...como la puesta en marcha... ...para evitar casos... ...de violencia de género... ...en el confinamiento... ...la mujer podía... ...pedir ayuda... ...con la clave mascarilla 19... ...o... ...quiero 19 mascarillas... ...de alguna manera... ...nos alertaba... ...nosotros alertábamos... ...a la Guardia Civil... ...las personas cambian... ...a que las demandas cambian... ...en el sentido de la forma... ...pero... ...el fondo... ...la base periodística... ...se mantiene... ...es decir... ...deme usted una buena información... ...que yo se la voy a comprar... ...se voy a comprar... ...en el sentido de que... ...me fío de usted... ...me fío de su marca". El periodismo ha sido... ...y es imprescindible... ...para proporcionar... ...una información... ...fidedigna y rigurosa... ...y en los momentos... ...en los que rumores... ...y bulos desenfrenados... ...invadían las redes sociales... ...los medios de comunicación... ...hemos estado al pie del cañón... ...para garantizar al ciudadano... ...el derecho a la información... ...aunque no exentos... ...de dificultades. Las ediciones impresas... ...de los periódicos... ...han cerrado muchos kioscos... ...los centros comerciales... ...han cerrado... ...se han resentido... ...en número de ventas... ...pero es verdad... ...que las páginas web... ...al menos la nuestra... ...ha tenido un desarrollo... ...tremendo. Mañana se va a decretar... ...en nuestro país... ...el estado de alarma. Y aquí desde la guarida... ...del coronavirus... ...como yo le llamo... ...hago seis horas de radio... ...cosa que me parecía... ...impensable e imposible. Buenos días... ...en Andalucía... ...fue la tercera jornada... ...consecutiva... ...en víctimas mortales. Todo el mundo ha estado... ...en primera línea... ...en primera fila... ...para decir... ...qué más se puede hacer... ...porque las circunstancias... ...lo requieren... ...porque la sociedad... ...requiere información... ...porque requiere información... ...fiable... ...y nadie ha dado un paso atrás. Han sido pasos adelante... ...también de los basureros... ...bomberos... ...de toda la fuerza de seguridad... ...del estado... ...cajeras, agricultores... ...piscadores... ...y de tantos y tantos sectores... ...que han estado en esta primera línea... ...y que sería imposible nombrar... ...sin su sacrificio... ...no hubiera sido lo mismo.